Pidiendo justicia por las ocho víctimas del fascismo. Un llamado a la conciencia, se ha visto cuáles son las intenciones. Responsabilizamos a Caprires Radocchi y a todos los seguidores de él. Y ese hombre tiene que ir preso porque es responsable de las muertes de estos nueve camaradas. A través del odio, a través de la violencia, imponer una visión. Soy víctima de esa vorágine fascista de la autoderecha de este país que no sabe aceptar su derrota. Y ante eso lo que hacen es buscar muertos para seguir con su agenda de intervención desde afuera. Porque ellos saben que desde adentro no tienen fuerza para hacer nada aquí.